El hombre, aquel que nació en un mundo humilde, aquel que el destino le diera a la vida un fuerte golpe, aquel que el secuestro de su familia lo llevó a tomar enganza, les hablo de un hombre de guerra real y humilde, y que es gente con la mente, les hablo de Pancito, el F1 del mero Calpa, Santa Teca. La carreta se sube enganza, muestra y los gramos al calpa, hasta que el destino le diera a la vida. La carreta se sube enganza, muestra y los gramos al calma, hasta que el destino le diera a la vida. La carreta se sube enganza, muestra y los gramos al calma, hasta que el hombre, y que es gente con la mente, aunque sea el arco tiene nombre. La carreta se sube enganza, muestra y los gramos al calma, hasta que el destino le diera a la vida. La carreta se sube enganza, muestra y los gramos al calma, hasta que el destino le diera a la vida. La carreta se sube enganza, muestra y los gramos al calma, hasta que el destino le diera a la vida. La carreta se sube enganza, muestra y los gramos al calma, hasta que el destino le diera a la vida.